Para hacer nuestra crema pastelera solo necesitaremos 300 ml de leche, 50 gr de maicena, la piel y de un limón sin nada de blanco porque amarga, 3 yemas de huevo y 120 gr de azúcar. Empezaremos poniendo a calentar la mitad de la leche, más o menos, con la piel de limón. Le añadiremos también la mitad del azúcar, lo llevaremos a ebullición y cuando empiece a hervir lo retiraremos y lo dejaremos tapado infusionando hasta que se enfríe. Mientras se calienta la leche pondremos en un bol el resto de la leche, el resto del azúcar, la maicena y las 3 yemas de huevo. Ya con la leche a temperatura ambiente cogemos un colador, colamos a la mezcla que teníamos reservada. Una vez tenemos todo bien mezclado, lo llevamos otra vez al fuego. Lo pondremos a fuego medio y no tendremos que dejar de remover hasta que empiece a espesar. Ya la tenemos espesa, lo enfilmaremos a pie para que no salgan costras. Dejaremos que se enfríe y luego lo guardaremos en la nevera. Podéis prepararlo un día antes a la preparación que queráis hacer. Ten a mano esta mini receta porque la utilizaremos en muchas ocasiones. Si te ha gustado suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos en la próxima receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!